La Autoridad Sanitaria de Mayeco llamó a preocuparse de la calidad de agua y la seguridad antes de bañarse en los diferentes ríos de la provincia de Mayeco, ante la llegada de la época estival donde llegan turistas de distintos puntos del país a disfrutar de los parajes de nuestra provincia. Nosotros como Seremi de Salud tenemos un programa de muestreo de calidad de las aguas de los ríos, de estos lugares que se usan como balnearios. Este programa empieza los primeros días de diciembre con un muestreo microbiológico de la calidad de las aguas para ver efectivamente si tenemos algún problema al respecto, no como para poder orientar al municipio, en este caso porque finalmente el municipio es el que ve los lugares de uso público, si es que toma medidas de resguardo del uso de esas aguas para evitar problemas de salud para las personas. Habitualmente lo que es técnicamente son las aguas aptas para el baño eventualmente, pero no para el consumo humano, entiendo también. No, por supuesto. La calidad de agua para baño, para recreación, como decimos nosotros, es muy diferente a la calidad de agua potable. Obviamente tiene presencia de microorganismos, pero tienen que ser microorganismos que no sean dañinos para la salud. Y eso es lo que nosotros vemos. Ahora, un balneario, ¿qué es lo que debe tener para que sea como tal? Bueno, un balneario autorizado tiene lugares diferentes de estacionamiento, de donde se ubican las personas. Tienen baños para mujeres y hombres. Bueno, el baño tiene que tener agua potable y alcantarilla. Entonces, eso es como lo mínimo que debe tener y obviamente se pide análisis de agua y lugares para evitar la contaminación. Una comparación, por ejemplo, Renalco tiene un balneario. Pero ellos también, claro, ellos tienen baños para público, muy cercanos al lugar del balneario. Tienen todo lo que requieren, a pesar de que ellos tampoco están autorizados, sí contienen la... el municipio no tiene autorizado el lugar. Sí tiene concesionado el tema de los baños, tiene lugares también de comida asociados a ellos. Por ejemplo, está mucho más avanzado que lo que tenemos acá en Angola. ¿Recomendaciones? Recomendaciones, como siempre lo planteo yo aquí, es el autocuidado. El autocuidado, o sea, uno sabe a dónde va, en qué condiciones va también, porque lamentablemente muchas de las pérdidas de personas por ahogamiento es producto de que a veces han tomado licor, ¿cierto? Entonces, se ponen más arriesgados con las acciones y obviamente no tienen la capacidad de reaccionar ante una situación de riesgo como es caer al agua o tener más riesgo y adentrarse en las aguas. Claramente, la razón de que no sabe nadar es poco probable que pueda ingresar a lugares... No va a aprender a nadar porque se puso más valiente, eso está claro. Pero principalmente el autocuidado de dónde vamos, si vamos con niños pequeños, estar siempre pendiente de ellos. También recuerdo el tema de las comidas, o sea, siempre en lugares donde llega mucha gente también llega gente a vender comida. También pensemos en que también es un riesgo estar alimentándonos de personas que elaboran comida sin ninguna autorización. Está como muy de moda eso de que vendo por internet comida, ofrezco en cualquier parte comida, y eso no es algo a lo que debemos acostumbrarnos. O sea, si nosotros vamos a ir a un día de recreación al lado del río, llevemos nuestra comida desde la casa, con las temperaturas que se requieren, todos podemos tener un pequeño cooler para lo que tengamos que tener en refrigeración. Además, la autoridad sanitaria hizo hincapié en la importancia de la educación respecto al daño acumulativo que genera la exposición al sol, especialmente en los menores. Aquellos que a través de la vida van acumulando radiación ultravioleta y que determina al cabo de 20, 30 y 40 años la aparición de alteraciones a la piel que pueden transformarse finalmente en un cáncer.